¡GOOOOOOOL de España! Marcó Jordi la jugada de Boyan, el zapatazo que te crió, el rechazo de Iquitá, la puso Yago, la puso el gallego, apareció el canterano del Villarreal, apareció Jordi, Francia 1, España 1. ¡Qué bien Jordi, cómo ha aparecido tras el remate de Yago, yo creo que era un remate a puerta, pero qué bien Jordi en ese espacio que nos habían dejado los franceses y cómo hemos empatado. Una jugada que arranca de un disparo sin pensárselo desde lejos de Boyan, donde el portero rechaza y Yago es el que continúa la jugada y Jordi el que la remata. Muy bien. Es lo que dijimos antes, la fervilidad de la defensa francesa. Simplemente acercándose un poco a la línea de 4, España pudo crearse esta ocasión.